Estuvimos un tiempo importante con el gobernador, con Laura Strata, y tocamos temas relativos a la situación turística que vive la provincia y que vive fundamentalmente Victoria. ¿Cuál es la situación que está pasando en este momento, Victoria? Victoria está en... o sea, la gente no viene, el visitante deja de venir como consecuencia, primero, de la situación económica en general, que afecta al sector de menos recursos, entre Ríos y Victoria tiene una característica que es un visitante o un huésped de nivel medio, hablando económicamente, y esa es la gente que ha sentido más el impacto de la situación económica general del país. Esto genera un efecto rebote en toda la actividad económica, en las fuentes de trabajo y estamos asistiendo a emprendimientos que están con serias complicaciones. Lo que he podido percibir del gobernador es que está absolutamente involucrado en este tema y con intenciones de colaborar en todo lo que sea, dar una mano a todos los emprendedores. En la medida en que el gobierno de Entre Ríos afecte recursos, los operadores privados también estamos dispuestos a colaborar en esa afectación de recursos para generar una promoción que nos permita un mejor desarrollo de la actividad turística. Gracias. 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 Gracias.